A lo grande para vivir, bailar y gozarlo, con todo el colorito, con todo el ritmo, con todo el control de Colombia. Vamos adelante en el tema de la música sabrosa, hoy con el rito con el sangre, con todo el rito y la sangre de Costa y con la sangre de Deslavo de la ciudad de México. Hoy dedicado para toda la parte del sur de baile y uno de los temas a dedicarlo hoy para toda la gente que gusta el ritmo y el sabor de Colombia en el barrio de Naveset, en el silencioso aniversario de sus estados más famosos, de México y de México, etc. ¡Vailamos con el sabor a Colombia que nos dice! ¡Ya! ¡Y a la banda de los células sabrosos llamados titulados, a la gente del salón de Colombia, que la niña que nos dice, con todo el polvo, con el ritmo y con el sabroso, con el ritmo de Colombia, con el ritmo de Colombia, con el ciudadano y su titula, la cumbia con sella, oye con el ritmo y el salón, con el ritmo del sabor del querido, la piada y sello hoy para la gente del pendiente de los baile. ¡Bailamos con el favor de Colombia y el discerque! ¡Ritmo de Colombia y el discerque! ¡Abrazo! ¡Todo el mundo baila como discerque! ¡Saludos y compras! ¡Oy toda la banda de las becas elevadas! ¡Para el famoso piano de sonido de la historia! ¡En serio! ¡Ese pinche boludo pelotudo! ¡Oda la banda de las becas elevadas! ¡Un salón para! ¡Para mi caja de Jesús también hasta las becas elevadas! ¡Y la concha! ¡Y la concha argentina compadre! ¡Aperta! ¡Vamos el agua! ¡Esta es mi cumbia cumbia de amor! ¡Ay la milena con tu amor! ¡Aperta! 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 ¡Llegó la gente! ¡Recuerdos cumbia de amor! ¡Llegó la gente! ¡Vamos! ¡Vaya con sabor! ¡Aperta! ¡Vaya con sabor! ¡Aperta! 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 a representar los tiempos de los equipos de sonido que estaban programados, por favor. ¡Sabroso! Ahí va para la banda de la Club de Baile. ¡Que me gusta un sabor, dice! ¡Vamos! ¡Sabroso! Y el nuevo sonido Tormenta. Con toda la banda. Para mi gente. Tapetro Tontepet. Con 10% de coraza. Para Ángeles y Javier. Para la banda. Toda la banda Borracha. Tapetro Tontepet. Con 10% de coraza. ¡Organización Tribolato! Toda la banda Patisla. ¡Desde tarde para mi compadre Chava! ¡Vamos! Del Chico Pereira. ¡Vocera! Cebete de Aulo. ¡Suscríbete de nuestro pueblo! ¡Vamos! En la Verdad Manquero. ¡Vamos! 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 nos vamos a respetar con el foco incitante a que te va si te anoteas ¿como dice? y si tuviera una rosa se la daría la potente más hermosa para Perla para Guadalupe a fuente del interés es la fase de aquí la ha venido sabroso ¡allá! para el famoso guapo el famoso tachío de alta espérico llegó la organización CKO ¡un saludo! ¡Linosauris dice! ¡Una cumbia con todo el jordón de Colombia! ¡Mi cumbia me divierto! ¡Prepára toda la versión Cargadito! ¡Linosauris loco! ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Una cumbia con todo el jordón de Colombia! ¡Un saludo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mi compadre Chava, y toda la fuerza moricana, cayendo en los baños. Lleva mi gente San Felipe de Jesús, con un pan dorado, el bar de Sechichu. Toda mi gente San Felipe de Jesús, son. Lleva mi compadre Beto, y el Gárgola, por Hidalgo. ¡Sólo dice! Toda mi gente San Felipe de Jesús, con los ojos, toda la planta, para cantar con las caritas. ¡Epa, qué sabor! ¡Todo el mundo baila, dice! Una cumbia con el folclor de Colombia, dice. ¡Aca! ¡Abrazo! 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 ¡Gracias! 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 Algo de lo que se comprueba es detectar el computador ¡Bien tocó! ¡Gracias! ¡Abrazo! como dice que se va ya se muere la comida ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!